importante en la biblia y la biblia dice que salomón es rey ahora y dios viene a él en un sueño y le dice salomón pídeme algo no y salomón le dice gracias padre tuviste mucha gracia con mi papá david ahora yo soy un joven rey algunos calculan que salomón tenía alrededor de 20 años de edad y es un joven quien tiene mucho pueblo dice el pueblo es muy grande no lo puedo enumerar y y y salomón le dice a dios dame sabiduría y dios dice como pediste sabiduría te voy a dar plata porque vas a tener la sabiduría para manejar la plata y como tuviste un corazón para pedir sabiduría te voy a dar fama porque no me pediste fama y entonces es como que dios mira salomón y dice salomón tú pediste lo más importante y si puedes adquirir sabiduría porque los proverbios son escritos de salomón a su hijo y le dice hijo mío pide sabiduría adquiere sabiduría sobre toda cosa mi hijo busca la sabiduría y entonces aquí está salomón como un hombre joven enseñándonos a nosotros cuál debe ser una de las cosas importantes que buscamos sabiduría ok so 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 miren conmigo porque no 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 quiero no quiero brincar y quiero ir un poco en orden so estamos en primera de reyes capítulo 3 y me encantaría que después ustedes lean el capítulo son del versículo 5 se le apareció Jehová a salomón una noche en sueños y le dijo pide lo que quieras yo te dé 6 salomón dijo tú hiciste gran misericordia mi papá él anduvo delante de ti en verdad en justicia en rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta gran misericordia dice salomón dijo yo entiendo que estoy donde estoy por tu gracia sobre mi papá comercial tú puedes buscar lo negativo o buscar la gracia de dios en tu vida que buscas el día de hoy es tu decisión y salomón dice versículo 7 ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven miren lo que salomón dice no sé cómo entrar so tenía título tenía posición pero salomón también tenía humildad para admitir lo que no sabía y salomón le dice a pa dios si me vas a dar algo dame sabiduría ayúdame a entender lo que yo no puedo entender y dice yo no sé ni entrar ni salir es increíble cuánto pretendemos a veces conocer que no tenemos la humildad para pedir ayuda en la vida porque vivimos en un mundo que te dice no pidas ayuda no no seas débil y la biblia dice que si te humillares yo te exaltaré recuerden dios trabaja completamente opuesto a como este mundo trabaja por esto es que cuando estamos teniendo problemas y la gente te pregunta cómo estás y les voy a hablar de esto al final estamos bien cuando no estamos bien porque vivimos en una sociedad donde preferimos pretender porque así somos entrenados los hombres no Jesús lloró una vez un hombre me dijo Freddy mi papá tenía mi edad jamás me cargó a mí de bebé y era como un orgullo para su papá decir que nunca cargó a sus hijos ese día yo perdí respeto por su padre un hombre me dijo mi abuelo me dijo a mí los hombres jamás entran a la cocina la cocina es para mujeres Jesús dijo que el mayor sea tu siervo eso quien tiene la razón Jesús y les voy a decir parte de venir a la iglesia y abrir la biblia es desaprender muchas cosas que hemos aprendido equivocadas para aprender para vestirnos de una nueva ropa en el entendimiento de la palabra y en el entendimiento del Señor Jesucristo aquí está Salomón que a nuestro parecer lo tiene todo no tiene posición es rey tiene plata su papá fue David su papá derrotó gigantes pero Salomón dice yo tengo que guiar a mucha gente yo necesito sabiduría ahora todos ustedes son líderes Dios me ha dado un llamado soy esposo soy padre y hay días todos los días Señor ayúdame Señor yo necesito sabiduría yo necesito dirección yo necesito tu voz yo necesito entendimiento Señor y entonces Salomón tiene el deseo que cada uno de nosotros deberíamos desear todos los días de buscar la sabiduría de Dios ahora en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice cómo podemos adquirir sabiduría y se encuentra en el libro de Santiago empezando el versículo número 2 y lo interesante es que para adquirir sabiduría tienes que estar en una posición muy baja de necesitar ayuda de alguien más creo estadísticas dicen que después de que tus hijos cumplen como 18 años la mayoría de personas por el resto de su vida ya no pasan un año con sus hijos es menos dependencia de sus padres llegamos a Santiago y miren lo que la palabra de Dios nos dice los vamos a leer corridos y después vamos a hablar de ellos hermanos míos tener por un montón de gozo cuando te encuentres en diversas que diversas todos tienen sus pruebas les dije que lo iba a leer pero no voy a correrlo porque y lo dije en la mañana y lo necesito decir esta tarde la mayoría de las cosas que tú y yo llamamos pruebas no son pruebas son inconveniencias una prueba es algo no que el carro ya no te prendió estoy pasando por pruebas el aire acondicionado no trabaja el problema es que vivimos en una sociedad muy cómoda y cuando pierdo mi comodidad digo estoy pasando por una prueba una prueba es algo fuera de tu control que Dios ha permitido en tu vida como el hombre que acaba de decir amén que le dio cáncer a su esposa y la tiene en casa es algo que altera el camino en el cual andabas y ahora andas por un nuevo camino y a veces yo miro cristianos que me dicen Freddy ese mensaje fue para mí estoy pasando por una prueba y me cuentan y adentro de mí yo digo no lo digo como una falta de respeto es que hemos llegado a un punto que si es inconveniente es prueba y tenemos que saber la diferencia y entonces recuerden vamos a pasar por pruebas todos y Salomón nos está educando de que si hay una cosa que Dios dice es pedir sabiduría tú y yo necesitamos sabiduría pero como llegamos al punto de pedir y de adquirir sabiduría Santiago nos dice nos dice así regresemos entonces mira hermanos míos tened por un montón de gozo cuando te encuentres en diversas pruebas versículo próximo dice sabiendo que la prueba de vuestra fe está hablando de prueba de fe algo específico fe es nuestra creencia en Dios y entonces Dios dice así ten un montón de gozo cuando algo venga a tu vida y sacuda tu fe en todo lo que tú has creído de Dios donde dices he orado y Dios no me ha contestado he tratado de vivir rectamente y mira lo que le pasó a nuestra familia donde hasta dudas de Dios donde estás en una posición en tu hogar donde tu esposa te mira como la esposa de Job miró a Job y dice ya maldice a Dios ya para que seguimos a Dios mira como me ha tratado Dios y tu abuela o tu madre te llama y te dice estoy orando por ti hijo no andes en la tomadera no andes en el vicio no andes haciendo cosas pero hay algo en tu corazón hay una lucha en tu corazón y Dios dice esos son los momentos de gozo de gozo y entonces miren miren lo que dice la palabra por favor versículo 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que madurez es la palabra original so Salomón dice pide sabiduría Dios dice me agrada que pide sabiduría te voy a dar otras cosas pero como llegamos al punto donde pedimos sabiduría pruebas que producen paciencia porque ahora miren el versículo le da la respuesta de las pruebas y le dice así el próximo versículo dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y miren el 5 y si alguno de vosotros tiene falta de no entiendo como y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ahora déjeme hacer un comercial la mayoría de cristianos no oran por sabiduría la mayoría de cristianos no oran por entendimiento la mayoría de cristianos simplemente oran sácame no quiero estar en esta situación porque vivimos en una sociedad que rechaza cualquier prueba vivimos en un mundo pruebas son malas en vez de pruebas son permitidas por Dios porque Dios tiene un propósito a través de las pruebas y no lo entiendo pero en vez de orar Dios sácame tengo que orar Dios dame sabiduría porque no lo veo no lo entiendo no me gusta pero la Biblia dice que me has traído a una posición donde necesito pedir sabiduría miren lo que la palabra de Dios nos dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a Freddy el cual da solo a los pastores el cual da solo a los que se portan mejor de lo que tú piensas que tú deberías de haber portado el cual da a todos de qué manera y es muy importante que tú tengas fe en las últimas palabras y no te regañen Dios no es tu papá terrenal lárguese no ande pidiendo sea hombre y trabaje usted y sin reproche Dios no dice quien tú crees que eres para venir a pedirme cuando has estado descarriado Dios dice tú bien y yo no te regaño si sinceramente quieres sabiduría porque ahora estás entrando a un punto donde estás aprendiendo que la prueba es la herramienta de Dios para regresarte a Dios la gente que visita la iglesia no es la gente que acaba de escribir un libro matrimonial New York Times bestseller que dice Freddy venimos la gente que viene aquí no es la gente que dice Freddy acabo de vender un negocio por 50 millones de dólares y viene a dar mi diezmo la gente que viene a la iglesia usualmente es la gente que dice Freddy no tengo respuesta ya intenté todo y necesito regresar a Dios y lo que tú has llamado como algo malo en sí es bueno porque te ha traído a Dios te ha regresado a Dios te ha ayudado a venir a los caminos de nuestro Padre Celestial cómo vivimos cuando estamos afligidos hay un salmo el salmo 30 versículo 11 si lo pueden poner en la pantalla que dice la palabra de Dios lo siguiente dice has cambiado mi lamento en baile no es tu trabajo cambiar tu lamento en baile ese es el trabajo de Dios a veces decimos estas frases tal vez las has repetido en tu alma tal vez las has escuchado de otros familiares o personas cercanas en tu vida si solamente pudiera escapar si solamente pudiera alargarme si solamente pudiera irme a un lugar lejos si solamente no tuviera que enfrentar que tu realidad tu realidad es tu realidad y no puede ser evitada tu realidad es tu humanidad tu realidad es donde te encuentras en este momento específico de tu vida y el problema es que la respuesta no es quiero abandonar mi realidad quiero correr de mi realidad quiero lo más lejos posible porque ya no aguanto mi realidad porque no aguanto el dolor que mi realidad me está causando pero nadie puede escapar su realidad queremos abandonar el dolor la vergüenza pero lo que se necesita es el coraje para participar en el proceso en el cual estás en medio por esto Dios dice pide sabiduría participa en este proceso doloroso porque Dios tiene propósitos para tu vida pérdida y lamento están ligados a todos los seres humanos lo dije en la mañana y entiendan lo que les voy a decir ahorita yo creo que muchas veces no lamentamos lo que hemos perdido lamentamos que no pudimos controlar una situación y que nos damos cuenta que como seres humanos tenemos límites por esto es que hay padres que ya tienen hijos adultos no me quiere obedecer pastor por tanto que le digo pastor pero estos muchachos el día de hoy pastor y entonces la queja tiene que ver más con lo que perdiste o que no pudiste controlar y lo que yo he mirado en la vida es que entre más estamos perdiendo el control más nos esforzamos nosotros a amenazar y tratar de controlar las cosas por esto es que cuando una relación va de mal en peor más alzamos las voces más nos agredimos más groseros nos volvemos más amenazadores pero no pedimos sabiduría no vamos a Dios y por esto les dije no sé si la respuesta del mensaje es salir más fuertes pero definitivamente más dependientes de Dios y más sabios de la manera que entramos porque la meta de Dios no es hacerte más independiente la meta de Dios es hacernos más dependientes de Él y es como que como que una transformación pasa en ti los deseos que antes tenías o las cosas ya no son importantes ahora Dios a través de mi quebranto a través de pasar tiempo con Dios las cosas que yo antes valoraba ya no las valor porque Dios me ha dado nuevos deseos a través de mi quebrantamiento no podemos hacer lo que nos da la gana porque tenemos límites y el problema es que rechazamos esos límites pero porque tenemos límites para nuestra protección y esta historia es tan antigua como Adán y Eva en Génesis 3 Dios le dice a Adán y Eva no toquen cierto árbol creo que es Génesis 3 5 el mismo versículo de la mañana caballeros y miren lo que el diablo le dice a Eva estamos en Génesis si me dan el versículo de Génesis Génesis 3 5 sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo que dice la palabra bien y mal en otras palabras tu entendimiento Eva no va a tener límite tú vas a ser como Dios so les voy a dar un ejemplo Abraham Abraham vete desde la tierra de tu parentela voy a hacer de ti una nación grande 11 años Abraham esperando que le naciera un chiquillo con Sara y adivina que pasó nada eso que hizo Abraham después de 11 años y una vez más es fácil leer la historia de Abraham y decir ese Abraham la regó que menso esto y lo demás pero pero yo ni puedo esperar 11 días la semana pasada dijimos que la mayoría de los procesos de Dios dos a tres años y tú y yo queremos venir a la iglesia un domingo y decir para qué vamos de regreso a la iglesia estás actuando como una bruja otra vez y si todo no sale como tú lo quieres te frustras gritas mi hijo trabaja en un McDonald's y el otro día voy a recogerlo le llamo hijo donde estás dice tengo hambre voy a ordenar unos McChickens quieres algo le digo sí pero no yes pero no un día fui a recoger y le regalaron dos papas y las papas de McDonald's cuando las acaban de sacar de la freidora con la sal madre o sea como que les echan hasta el Espíritu Santo o algo no sea llegamos a la casa y dice Jacob mamá traje french fries me comí las dos no las dos o sea las dos las dos ya por eso mejor le digo a mi esposa tú recógelo tú recógelo so vamos en el vamos de regreso a casa y abre los McChickens y le da una mordida le hace le digo qué pasó y se les pedí extra mayonesa no le echaron suficiente mayonesa imagínate él trabaja ahí hasta le agarran la orden del mal cuántos de ustedes han ido por el drive-thru ordenas algo agarras tu bolsita llegas a la casa y no te dieron la orden bien alcen la mano alcen la mano todos right son humanos cometen errores cuántos de ustedes por el un error que cometió ese día McDonald's jamás regresaste al McDonald's dónde van todos los mentirosos casa de gracia el domingo regresas sin embargo cuando ves algo mal en la iglesia cuando culpas a Dios ahí dices ya no vuelvo a la iglesia quiero que primero entendamos qué es lo que estás llorando que te diste cuenta que Dios te recordó de que tienes límites o de que perdiste algo de que te estás dando cuenta que no tienes el control para poner cosas y es frustrante y es debilitante y nos humilla pero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios recuerda que somos polvo pero a nosotros se nos olvida y miramos como algo malo cuando Dios permite las situaciones de la vida que nos humillan cuando en sí límites son para nuestra ayuda para ayudarnos a recordar de que tú y yo tenemos un Dios quien nos ama y quien nos protege a nosotros y a veces el no controlar el no poder hacer algo el no tener el poder la impotencia es la cosa que te causó a derramar lágrimas e ir a la presencia de Dios y buscar tu dependencia en Dios y buscar tu ayuda de Dios límites son para nuestra protección límites no son para hacernos un mal es Dios en su soberanía sabiendo que necesitamos límites en sí la palabra humilde derriba de la palabra el latín que significa humos que significa de la tierra hay un muchacho que se llama Javes también está y la Biblia dice tienen el versículo los caballeros y está hablando de la vida de Javes y es un versículo y nos dice referente a su vida y nos dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos y nos dice que su madre le nombró Javes porque nació en medio del dolor tienen el versículo cuando lo tengan lo ponen en la pantalla por favor eso es primera de crónicas 4 9 Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por cuánto lo di a luz en dolor hay un libro que un autor escribió que se llama la oración de Javes súper recomendado el libro así pequeñito súper poderoso se lo recomiendo a cual comprenlo usado en Amazon la oración de Javes el autor Wilkinson Wilkinson así con W-I-L-K-I-N-S-O-N creo que así Wilkinson se me olvida su primer nombre tal vez Bruce pero no me recuerdo excelente libro se lo recomiendo a toda persona debes leerlo y nos habla de la simple oración que Javes hizo y como Dios contestó esa oración pero esto es lo que esto es lo que me conmueve de Javes que su mamá lo nombra Javes porque le nació en medio del dolor ¿qué tal si los mejores momentos de tu futuro están directamente ligados a los momentos de dolor que estás pasando ahorita y ahorita no lo vas a entender pero ¿qué tal si ahorita estás batallando con tu falta de poder controlar cosas de que te estás dando cuenta que tenías límites de que tu vida ha sido transformada y Dios dice te he traído a un punto donde quiero que me pidas sabiduría tú estás orando que yo te saque que te alivie pero yo no te quiero sacar no te quiero aliviar porque como Santiago dice tened por sumo gozo pero encontramos sumo gozo cuando tenemos la plata tenemos la fama y no tenemos problemas y Dios dice tened por sumo gozo cuando se encuentren ustedes en las diversas pruebas en los pozos en los momentos difíciles el hijo te está rompiendo el corazón descarriado cáncer pérdida y Dios dice eso es lo que yo permito para traerte a la humildad a darte cuenta que tienes límites a darte cuenta que vienes del polvo a darte cuenta que me necesitas a mí eso como salimos algunos corren a la droga al alcohol al vicio abusan sustancias nos volvemos menos humanos vacíos sonrisas por frente no queremos admitir límites no son malos límites me ayudan a recordar que necesito regresar a mi dependencia diaria de pedirle a mi Dios que me ayude en todo somos un pueblo necesitado entonces doler por temporadas y estos momentos son necesarios llego a mi última página primero reconoce en qué etapa de la vida estás y quiero decir esto you know what I mean so yo creo que el ya se me olvida cuando el año pasado tomé un tiempo de tres meses donde no prediqué iba a iglesias a veces vine aquí a escuchar diferentes pastores no prediqué por tres meses mi alma estaba cansada mi alma yo he sido pastor desde la edad de veintitantos años no viajo mucho usualmente estoy aquí si no estoy un domingo 99.9 de las veces no es porque salí a predicar es porque salí con Eli o con mis hijos a algún lugar a hacer algo familiar con ellos no no me voy a campañas evangelísticas me gusta estar aquí en mi casa con ustedes so tomé un tiempo libre y ya saben los rumores qué pasó y qué de lo otro antes de salirme de sabático le expliqué a mi iglesia estoy un poco cansado siento mi alma así me voy a refrescar en el Señor mi meta regresar más esta es la etapa en la cual me encuentro quiero regresar más fuerte quiero poder servir a mi Dios otros 20 años aquí con ustedes denme este tiempo alguien me pregunta cómo te sientes hoy la verdad mejor que nunca mejor que nunca pero hay momentos que cuando alguien te pregunta cómo estás pues dile cómo te encuentras para qué dices que estás bien porque así todo mundo dice cómo estás bien andamos agarrados en la casa gritándonos groseros la mujer sacando las uñas él teniendo que sacar algo para defenderse porque las uñas de la mujer están muy largas estamos al punto de la Biblia dice que hay un tiempo para llorar pero si no pasas por tu momento de luto aquí en Estados Unidos cuando fui a África creo que lloraban a un ser querido 30 días es como un funeral es como like largo yo diría madre en Estados Unidos te mueres te entierran la próxima semana y como a los tres meses ya tienen pareja nueva santo dijo alguien y así dijo Salomón en que el Sancho va a disfrutar lo que tú edificaste ahí está en el libro de Eclesiastes para que tú trabajas todo el día y se va a venir el Sancho y va a disfrutar todo lo que tú hiciste así no exactamente pero así dice y es como que está bien no estar bien está bien que alguien te pregunte cómo estás y que tú digas no es que no esté bien pero ahorita estoy en un momento de dolor y de luto de mi vida ahorita estoy en un momento donde estoy llorando donde estoy sintiendo mis pérdidas te voy a decir por qué cuando no lloramos cuando no pasamos por nuestro proceso con Dios de pérdida de luto lo que pasa en la vida es que goteamos sobre otros negativamente es más chorreamos lo que pasa es que en la iglesia somos una cosa y después ustedes que trabajan en carros o son mecánicos tú sabes que a veces cuando le echas el aceite a la máquina está bien pero cuando el aceite se calienta se pone más delgado y sale chorrea cuando llegamos a casa nuestra infancia nuestra adolescencia nuestra juventud nuestros problemas salen por eso es que gente a veces dice no en la iglesia es una cosa pero en la casa es un diablo nos pasa a todos una de las cosas que a mí me ha ayudado en mi vida yo se los digo a ustedes es el poder hablar con ustedes de las cosas que a mí me pasaron en mi niñez y en mi infancia ha sido medicina para mí el no dejar esas cosas encerradas sino compartir lo que me pasó pero también la gracia de Dios en mi vida es saludable para mí es más saludable decir si hace tres años casi estábamos divorciados yo no era un buen hombre casi pierdo mi matrimonio la estaba regando yo pero Dios me hizo esto esto y esto en mi vida me trajo a mi fin Dios en vez de pretender you know what I mean que tú eres perfecto que nunca haces nada mal pues chanfle yo me voy al club de los fracasados porque yo no pertenezco aquí le digo a la gente todavía recuerdo el día que mi mamá me llamó de la nada y la chabela la tienes que conocer la chabela no tiene pelos en la lengua quiero hacer un canal de youtube con mi mamá pero cada otra palabra va a ser pip 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 you know y mi mamá me llama un día y mi mamá me dice Alfredo que pasó mamá dice ay hijo le estaba dando gracias a Dios por ti hijo le digo porque ama dice que te llamó Dios a ser pastor Alfredo dice hijo dice si tú no eres pastor dice si Dios a ti no te llama dice Alfredo tú hubieses sido un usó la palabra hijo y después usó pip 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 mi mamá así me dijo mi mamá y cuando mi mamá me dijo eso adentro de mí yo dije ya tiene razón tiene razón mi mamá y es y es como que a veces parte de tu llamado es que Dios te humille es que Dios te recuerde de que tienes límites es que en vez de que digas me quiero largar me quiero salir que tú digas más tenga la paciencia su obra completa y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría porque a veces tú y yo queremos que Dios cambie nuestra situación pero Dios no quiere cambiar tu situación hasta primero transformarte a ti porque tú veniste a la iglesia para que alguien más cambiara y cuando esa persona no cambia tú te desanimas y otra vez estás limitada porque tú sabes que no puedes cambiar la persona que está a tu lado y yo no sé si va a cambiar a la persona a tu lado lo que sí sé es que si tú te humillas Dios te exaltará Dios te transforma a ti Dios te cambia a ti pero los cambios de Dios no son externos no son falsos Dios hace de a ti una nueva criatura Dios te transforma a ti Dios te cambia entonces reconoce donde te encuentras déjenme decirles a todos dos de cada tres salmos o sea de los ciento y pico de salmos dos tercera parte de los salmos son lamentos son quejas y nosotros hemos sido entrenados como estás regocijando en las riquezas abundantes de mi padre celestial como te encuentras quiero llorar quiero llorar ok llora so watch so lo que pasa es que si tú no aprendes a llorar a lamentar tu sufrimiento tu niñez tu hijo un día necesita llorar tu esposa necesita llorar un familiar necesita llorar y ya tu frialdad cambia ahora tienes empatía ahora tú has pasado por un proceso con Dios de sanamiento de llorar de luto de pérdida y ahora Dios puede usar esa temporada ese tiempo para que tú puedas bendecir a otros a través de la sabiduría que Dios te dio a través de las pruebas de la vida cuando no procesamos ante Dios los sentimientos de nuestra humanidad de enojo de tristeza no crecemos no podemos procesar dolor sin poner atención a la ira el enojo la tristeza muchas personas que van a la iglesia personas bonitas y respetables por eso después en privado sale el enojo sale la ira porque no lo has procesado en la presencia de Dios uno de mis mentores el pastor José Agüero dice es saludable o no es saludable que peleen en frente de sus hijos y yo dije no y él dijo no es bueno porque también son humanos van a pelear y yo dije oh dice pero también les van a educar a ustedes como reconciliar que matrimonio no va a tener problemas que matrimonio no se va a agitar pero también tus hijos pueden decir yo vi a mi mamá y mi papá se metieron unas cuantas pero también vi como mi mamá y mi papá se abrazaban se amaban y como superaron esas cosas porque eso es ser humano todas las mujeres peleoneras amén me lo voy a echar esta tarde vengan hijos siéntense vengan aquí vente viejo amén ay madre todos los esposos no pastor no pastor les dije no lo digo en el primer servicio lo dije él fue a visitar a su papá regresó la recogí en el aeropuerto y cuando le di un abrazo se me empezó a llorar vamos a un restaurante allá por la Cicero se me fue pacos, tacos sacos, tacos algo así uno de esos y bueno ordenamos unos tacos saca tacos uno de esos taquerías nos sentamos y él y tápero y las meseras pidiéndonos fotos y después se me acerca un profeta que Dios le dijo que yo iba a tener una conferencia con él quien sabe dónde y él y tápero y yo le podría haber dicho a él la gente va a pensar que tú y yo estamos agarrados pero no le dije eso ella todavía está procesando eso porque es un cambio de vida para ella yo no te puedo decir cuánto tiempo vas a procesar algo yo no te puedo decir pero tienes que saber reconocer dónde te encuentras y procesar ese tiempo con Dios cualquier tiempo que te tome no lo apures hoy tienen lavadoras que dicen que en 11 minutos lavan la ropa pero no no sacan esa mancha dos espera hasta que Dios te mueva en medio de tu confusión la razón que tienes confusión es porque no lo entiendes la razón que no lo entiendes es porque tienes límites la razón que tienes límites es para tu protección y la razón es para que Dios te humille y regreses a Dios y le pidas sabiduría espera hasta que Dios te mueva en medio de tu confusión una de las cosas más difíciles es que yo prefiero el control y una vez más es fácil leer la historia de Abraham y decir Abraham menso Abraham 11 años fue y se metió con Agar pero tú y yo no esperamos 11 horas a veces 11 días y andamos frustrados termino abraza el regalo de que tenemos límites y que me ha recordado de que soy humano y que necesito a Dios y que Dios no está haciéndome un mal me está haciendo un favor y me está ayudando a regresar a él porque necesito sabiduría para que Dios me transforme y me haga una nueva criatura el problema de mucho del cristianismo es que mucho del cristianismo es aparentar lo que creemos que la gente quiere ver en vez de ser transformados a través a través el quebranto a través de la pérdida a través del lamento pero no puedes apurar el proceso porque parte de tu vida nosotros vivimos aquí en Chicago donde hay las cuatro estaciones ¿va a nevar otra vez este año? muy probable que antes de que enero venga nos va a caer una nieve no lo rechazas agarras tu pala sales ¿cuánto tiempo va a durar el invierno este año? a veces está cayendo nieve hasta abril el tiempo que dure el tiempo que dure y es casi como que tenemos pleito tenemos problemas tenemos pérdida algunos algunos de ustedes no han procesado ni pérdida de su niñez de su infancia de su adolescencia porque te dijeron sé fuerte no llores levántate y déjenme decirles con mucho respeto a muchos de ustedes algunos de ustedes tenían hijos y tenían que ser fuertes no tenías opción tenías que darle de comer a tus hijos mi mamá lo hizo pero a veces vivimos con una dureza todavía nosotros y entonces a cada uno de ustedes a veces tienes que parar simplemente decir ¿dónde me encuentro? déjame pasar por mi llorar por mi luto por mi tiempo de pérdida procesar mis cosas con Dios hablar con Dios hasta que Dios me dé la sabiduría y un día me saque a su tiempo de Dios y aclare mi confusión y Dios a su tiempo hará una obra nueva en mí y me transformará porque el trabajo no es aparentar y pretender que como ya estoy viniendo a la iglesia voy a pretender ser algo por fuera no eso es hipocresía eso es ponernos una máscara el proceso de Dios es a veces quebrantarnos por dentro para transformarnos por dentro para verdaderamente ser una nueva criatura muchas gracias por mirar el mensaje de hoy quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida si la palabra ha transformado tu vida imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores si Dios no te lo pide en oración no lo hagas pero si Dios toca tu corazón por favor considera ayudar nuestro ministerio puedes ir a fredideanda.com y hay un botón ahí o en Facebook pueden ir al primer comentario en YouTube vayan a la descripción muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios gracias por ver el video con la palabra de Dios